offline y en este momento ya estoy grabando en mi voz, entonces voy a iniciar la canción Plastic or Paper para que se empiece a grabar junto con el podcast. Aquí está entonces ya la canción de Plastic or Paper y cada vez que hablo se baja el volumen. El volumen aquí yo lo estoy controlando y lo estoy poniendo como a un, pues casi a tres cuartos. Si hago aquí el volumen hacia abajo, ahí se va a controlar y se va a ir hacia abajo, sigue el efecto del docking pero casi no se va a escuchar la música, aquí lo va a poner a la mitad para que oigan más o menos. Si me cae, obviamente se sube el volumen. Aquí voy a... Y bueno, algo importante es que si voy a grabar, yo les recomendaría que graben con un manos libres que regularmente los que traen nuestro celular traen muy buena calidad y sobre todo yo uso un Samsung que puedo estar escuchando la música y mi voz al mismo tiempo, de otra manera si lo podemos operar así al aire, pero por ejemplo, o poniéndonos audífonos y grabando al micrófono del celular directo, pero pues más bien uno se va imaginando cómo va a quedar, pero no lo va escuchando uno en tiempo real. Así es que, por ejemplo, aquí voy a meter este efecto, ¿no? De... De gente, ¿no? Y ya aquí se escucha. Ya lo quito. Nueva playlist. Y ya, por ejemplo, si va a terminar el podcast, pues le puedo bajar el volumen de la música y decir, bueno, me despido. Muy agradecido por haber estado con nosotros, etcétera. Y ya le puedo ir bajando o me despido, hasta luego, y luego ya le voy bajando el volumen manualmente, así como aparece en la pantalla. Ya, adiós. Y ya entonces empieza a bajar el volumen ya para salir del podcast.